Como capital cultural del departamento de Sucre, el municipio de Cincé realizó diferentes muestras artísticas y culturales durante la celebración en el mes de abril de la Semana Santa. En el municipio de Cincé, en Sucre, la Semana Santa es una temporada donde visitantes de todas partes y familias cincianas residentes en otras ciudades, llegan para disfrutar de una programación que incluye peregrinación al Santuario de la Virgen del Socorro, Festivales de Dulces Típicos, visita a la Casa de la Cultura Municipal, donde tienen la posibilidad de conocer las historias, personajes y manifestaciones que convierten a este municipio en la capital cultural del departamento. Además, en estas fechas, las instituciones educativas organizan representaciones teatrales del Viacrucis, decorando viviendas y calles para ambientar la época de la historia de la muerte de Jesús. Una de estas representaciones fue la de los jóvenes de la institución Antonia Santos, quienes dirigidos por docentes recorrieron más de un kilómetro de la localidad, dando vida a personajes, situaciones y lugares de la época. Una actividad en la que participaron 125 actores que practicaron y estudiaron los libretos por más de dos meses para que todo saliera perfecto. La invitación queda abierta para todos los colombianos y extranjeros que deseen visitar y disfrutar de todas las manifestaciones artísticas que este municipio del departamento de Sucre tiene para ofrecerles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.